He visto la noticia de que el 13 de noviembre, creo recordar, llega la otra izquierda, que es Aba Colau, Mónica Oltra, la Mónica hegemónica de Mar Madrid, Yolanda Díaz y la del hijab. Son el quinteto de la muerte. Y eso es la nueva izquierda, que es la misma mierda de siempre, pero ahora más femenino todo. Es como, mira, os estáis riendo de la gente. Representáis lo mismo de siempre. Sois parte del sistema. Os preocupa el lenguaje de género, las cosas inclusives, queers y demás, y las necesidades de los trabajadores os dan exactamente igual. Sois unos vendehumos, sois unos reformistas, sois unos traidores.